Buenas, aquí con otro video más de Far Cry 3 Vámonos directamente con Citra que es la próxima misión En el capítulo pasado logramos resurgir de entre los muertos Y ahora vamos con todo Nuestros próximos objetivos tendrán que ser Buzz y Hoyt Para eso yo me he hecho de un gran arsenal De una gran habilidad, así que he aprendido bastante A ver qué nos dice Aquí ya nos esperan sus escoltas Y Denis ya nos llamó diciendo Que nuestro barco está próximo para ser reparado Así que él como que nos está persuadiendo Para que no sigamos y nos retiremos ya cuando esté disponible A ver, única puerta abierta, la de la derecha Porque la de la izquierda estaba cerrada Aquí están estos murales donde nos contaron la historia De un guerrero que derrotó a este gigante Y cuando tiró su cabeza Se convirtió en estas islas Las que estamos ahorita jugando A ver, sí Que esta parte nunca la había visto Que es la parte de atrás del templo Dejadnos El guerrero regresa de la tierra de los muertos Te he traído un recuerdo Es la hora Bebe Es un veneno para los débiles Solo los fuertes sobreviven a él Sigue la senda ¿Qué clase de hombre eres? Ya estamos iniciando estas misiones De él Pues de estas alucinaciones No sé qué Tengamos que hacer Se me están cayendo estas piedras Me acaban de bloquear el paso Creo que debo de irme para atrás Ah, pues claro Aquí vamos a tener como una especie de batalla final Contra un jefe imaginario Bueno, no, no imaginario Mira, es como una representación del gigante Del que estaba hablando El de la leyenda Y a ver si no me agarran Que voy a tener que empezar a defenderme Claro que sí Ok Tenemos que darle en los ojos, ¿no? Son como las zonas más débiles Que yo le estoy viendo Y también esquivar sus ataques Sus ataques Vámonos a lo Uy Ok Hay que memorizar Cuando nos va a escupir el fuego Y hacia qué dirección De ahí yo puedo seguir Disparándole Ok Flecha Las flechas son especiales O sea Por ejemplo No Ok, me acabo ahí de meter A la boca Del lobo No sé si sean infinitas Así Me las va poniendo el fuego A ver Se acaba de persuadir Vienen Vienen más enemigos Cuidado Cuidado A ver si puedo hacerles Eliminaciones desde abajo Ah, sí, sí Y a ver Cómo funciona la eliminación Desde arriba Doble Oh, está muy buena, ¿eh? Y aquí sí No hay que presionar yo nada A ver Aquí sí Que no me la quiso Este contar Porque ya lo tenía justamente Y me va a matar A ver, a ver, a ver Claro que sobrevivo A ver A ver Que hice un saltito Y por eso no me dejó Este Hacer Ninguna Eliminación especial Va a volver a surgir El gigante Así que ya sobrevivió A su primera oleada De esbirros A ver Ahora sí Qué nuevo ataque tendrá No creo que solamente Voy a escupir al viento Si va a estar A ver lanzando Voy a seguir lanzando Objetos Me estoy aturando aquí Con las Con las barricadas Del templo A ver Ya he sobrevivido Vamos a seguir lanzándole Y bueno Creo que no podemos Porque es muy difícil Calcular este Dónde es que está Este La gravedad de la flecha A ver Ok Logramos esquivar todo Con facilidad Y le seguimos lanzando Antes de que Bueno no No, no, no Yo sigo antes de que Vuelva a lanzar Pero me sigue ganando Entonces tengo que Calcular las flechas A una gran distancia Para darle desde aquí Y en lo que se aturde Así es como evito Que siga lanzando cosas A ver Para tal parece que Sí que detecta Dónde es que estoy Pero yo mismo Me estoy Este Poniendo aquí Entonces sí que Me dificulta a mí mismo La entrada Mira, mira, mira Simplemente ir esquivando Sin problema alguno Pero como digo Este Soy yo, soy yo Eso está muy fácil ¿Eh? Eso debería ya haberlo hecho En no hit A ver Vámonos, vámonos Perfecto Y seguimos lanzando Aquí si me fui a ciegas Me funcionó bastante bien Se tardan Muy poco En desaparecer La La bola Al momento de impactar Así que no deja Como no deja rastro Pues puedo volver Al mismo lugar De antes A ver, a ver Creo que ahí sí Debo de regresar Desde atrás No hacia enfrente Porque si lo hago Desde enfrente Casi casi no recorro Nada de distancia Ok, disparar a la máscara Pero A ver Sí, sí, sí Le di dos Y el guerrero Alcú sudadal Matándole la cabeza De un tajo De un cráneo Que tuvo el suelo ¡Mierda! Dime quién soy Eres un guerrero Vives para la batalla Todos tus enemigos mueren Y merecen que coseches Sus vidas Llevas los Tatao Sientes la jungla A tu alrededor Eres un Rakiat Por toda esta isla Vaas y sus piratas Esclavizan los cuerpos y mentes De los Rakiat Nuestras armas No descansarán Hasta que Vaas Caiga a nuestros pies Somos los guerreros Rakiat Y os conduciré Hasta la gloria Voy a por ti y vas Es el momento Tengo que ir a por más Miren, me acabo de elegir Unas buenas armas Que son dos de las exclusivas Muy silenciosas A ver que nuestro punto de habilidad Pero creo que seguimos No, no, no olvidenlo Ya por fin hemos desbloqueado Mis habilidades Quiero ver cuál estaría buena Que primero que nada Eliminaciones pesadas Para seguir recuperando Más experiencia que antes A ver, a ver, a ver Creo que voy a ponerle más vida A ver Sí, sí, sí Vida máxima Y ya solamente me quedo Con una última habilidad Lo más probable es que Al tipo ese que está aquí En el muelle Lo voy a arrastrar Hacia el agua Para que empecemos Con la combinación Que le estoy dando A muchas misiones Entre sigilo Y acción Hasta ahorita me gusta Cómo han quedado luego Muchos videos En cuanto a Cómo estoy jugando Por ejemplo Ayer cuando En la misión del helicóptero Tengo entendido Que es una misión Que se le complica A mucha gente Yo la pasé muy fácil Y algo que me sorprendió Fue cuando Maté a Tres tipos De un solo escopetazo A ver A ver, a ver, a ver Está en aquí este Este Listo Listo que te vengas Tenía que estar pendiente En caso de que haya alguien Este Del otro lado A ver, tengo que jalarme A este para que No me arriesguen Que me lo vean Aquí estaban Casi casi a punto De ejecutar Alguien Pero parece que ya Logré salvar su vida Ok, ok Hay este Un este ¿Cómo se llama? Sí, un frangotirador Este yo puedo matarlo Es un problema alguno Con una piedra Digo No, con una flecha Pero lo que de verdad Me interesa a mí Son estos perros De aquí Que tengo que seguirle Danzándole las piedras Y no solamente Habían dos perros Sino que también Había otro pirata Pero como este Tengo a este Observando Me es más difícil Darle Vale Creo que ya lo detectaron Eso sí Sí, sí, sí Los acaban de detectar Veamos, veamos Si tengo un perro Aquí a la mira Le doy Listo ya Perro a la mira Y dónde es que están Están estos dos A ver Sí, sí, sí Y al perro Antes de que venga Le tiro la piedra A ver A ver O puedo infiltrar O puedo infiltrarme Ya de una vez Si es que lanzo A los perros Hacia allá Muy mucho cuidado Porque resulta Que son tres Piratas No dos Como había visto Desde un inicio Me estoy atrayendo Me estoy atrayendo El perro Vindigo Es algo Alguien que tengo Que matar Bien Bien Fuera ya tengo Para Terminar con el sigilo De todo esto Vamos a lanzar Una piedra Antes de que Volte el de allá Ok Listo Ok Ahí sí No me salió Como quería Pero Con que no me esté Alertando a más enemigos Yo estoy más que bien Qué bueno que Recuperé Mis veinte flechas No Espérate No No, no, no Acabo de perder Seis flechas La cantidad máxima Son treinta No veinte A ver, a ver ¿Qué es esto? Ya me estoy Quemando Luego, luego A ver Quería esto O sea Vamos a hacer ignifugos No puedo perder tiempo En estarme incendiando Con eso acabo de ser Una trampa Creo que ya de aquí Si vas a tener que ser Este full A lo loco Bueno Todo era una trampa De vas Y si aquí hay Este enemigo Se enfrente Acá está toda la acción Me están incendiando Tengo que bajar Si no Conseguir las jeringas Que son ignifugas Y tenemos artillero Ahí mato a dos ¿Tenemos fechas Especiales? No, creo que no Pero tenemos Un buen lanzallamas Y a ver No sé a quién Le están disparando Creo que acaban De liberar un animal ¿No? O vienen aliados A ver Porque cuando Se están incendiando Como que ya no me deja Eliminarlos En la cabeza Ahí Me lo acaba De lanzar En toda la cara Porque me voy a ocultar Desde acá A ver Lo tengo aquí abajo Creo que es uno De escopeta Viene de acá Y listo Rascar un poco De eliminaciones Especiales Que lo bueno Es que por acá Hay loot Necesito hacerme Unas cuantas Curaciones En la cabeza Ahorita no me llevé Nada para Dar larga distancia Pero puedo utilizar Fácilmente Esta ametralladora Como no tiene Tanto recoil Y aparte Y lo bueno Que tiene una buena mira Que sí que es verdad Que este tipo de miras No sirven para nada En lugares oscuros Listo Sin olvidar Disparse en la cabeza Y aquí viene Un blindado Me gustaría buscar Una cobertura mejor Pues nada Vamos a tirarlo Unos c4 Y ahorita que venga Pues ya lo destruyo Ahí está Aunque sea me da La mitad De todo Lo que ocuparía Pero bueno ¿Y él luego Este tigre qué? Ni hace nada A ver No, no, no Espérate No, no vale la pena Recargar Ahora sí ¿Dónde está Que estabas? Venimos lanzallamas Sorpresa Gilipollas No, fue ¿Vuelas? No, no Vamos a ir No, no 때도 Pero no Bien ¡Anchito! ¡Vuelo! ¿Vuelo? ¡No, es Vale la pena ¿Quién eres, Jason? ¿Qué clase de hombre eres? El mundo es una balanza. Yo soy el punto de equilibrio. Ahí, arriba del todo, en el puto cielo, pensabas que tenías el dedo en el gatillo. Pero, hermano, pero... Tú eres poderoso. ¿Disfrutas de la compañía de mi hermana? Eres poderoso. ¿Eh? ¿Te va a convertir en todo un guerrero? Estás muy jodido, Jason. Venga, dispárame. Venga, hijoputa. ¡Aprende el gatillo! ¡Dispárame ya! ¡Dispárame! ¿Tú eres yo? Yo no disparé. Pero... Hoy noto porque debes dar en la cabeza. Bueno, aquí no importa, ¿verdad? No me están dando experiencia por hacerlo así. Pero sí vienen, ¿eh? Y ahí se me terminan la munición de esta arma. Me curo. Que lo bueno es que tenía ahí por ahí unos pinchos. Unos botiquines. Y este... Asegurar de estarme... No... Bueno, sin despreciar tantas balas, pues. Para que no venga a dañarme, como si nada. Ok, ok, ok. Ahí fue una salvada muy buena. Me está dejando avanzar, ¿eh? Cada vez me cuesta más trabajo... Este... Timearlos. Ok, esto no sé qué onda. Creo que tiene... Como tiene fuego... ¡Acéptame en tu corazón! ¡Acéptame como tu salvador! ¡Clábame a la puta cruz! ¡Y déjame renacer! ¡Acéptame en tu corazón! ¡Acéptame en tu corazón! ¡No! ¡No! No, 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 no. Has luchado bien, guerrero. Levántate. Disfruta de tu victoria. ¡Te convertirá en un guerrero! Estamos jodidos, Jason. Vas a muerto. Nos abandonó. A mí, a la tribu, su legado. Hoyt Volker le atrapó con su dinero y sus drogas. Se convirtió en un monstruo, pero era mi hermano. Hoyt pagará por lo que ha hecho. Contra ti y contra mis hermanos. Yo te traeré su cabeza. ¿Qué hay de tus amigos? Se marchan en barco. Yo me quedo aquí contigo. Me alegra oírte decir eso. ¿Cómo matarás a Hoyt? Conozco a un espía llamado Willis, que me llevará a la isla de Hoyt. Astuto. Los Rakia te echarán de menos tu compañía. ¿Tú crees? Vuelve conmigo. Y con mi gente. Pronto. Ahora sí, el próximo objetivo será Hoyt. Quiero ver si me deja guardar. Bien. Pues ya estaría el trabajo hecho. Una misión tal como me la esperaba. Y ahorita debo confesar que juego con el miedo de que se me llegue a crashear en algún momento. Ya me pasó ahorita. Cuando vas a aparecer por primera vez. Y bueno, hasta entonces voy con cuidado. Pero mira, eso. A que se me vaya la luz. Porque si se me va la luz, ahí sí, ya se me pierde toda la grabación. Bueno, a ver. Ok, seguimos bien avanzando. En cuanto a toda la trama. Y a ver qué nos pide este. Jason. ¿Se vas tan pronto? Dennis, yo... ¿Estás ocupado con Citra? No somos tan distintos. Tú y yo. Una vez fui... inmigrante en los Estados Unidos. Ajá. Trabajé de mecánico en un garaje. Todos se reían. De mi color. Y el dueño. Pretendía pagarme menos que a los demás mecánicos. Que no eran tan hábiles. A mí. A mí que crecí entre los... los generales del Iberia. Intentaron que me sintiera inferior. Pero yo sé quién soy. Mírame ahora. Citra... me ha liberado. Y me acompaña. Buena suerte con tu fortuna. Digo... con tu misión. Sí. Esta botella está vacía. Necesito otra, por favor. Rápido. Bueno, ya está. Misión completada. Ahora, ¿a dónde nos tocaría ir? Nos tocó ir con este... Sí. Vamos a ir a la casa del doctor. Pero bueno, yo creo que hace que bajar este episodio. Ya. Se pudo. Se logró. Nuestra... Es la primera parte de nuestra venganza. Queda otro tipo. Hoyt. Y pues a seguirle. Y viene con el desempeño igual. Que tuve aquí. Así que nada. Yo me despido. Un saludo. Adiós.